¿Qué pasa chavales? ¡Bienvenidos de vuelta al canal! ¡Bienvenidos esta vez a una partidita de Black Ops 3! Sí, ya sé que muchos de vosotros estabais de menos Black Ops 3 en el canal, ya sé que esta semana no he subido nada de Black Ops 3, pero hoy toca Black Ops 3 y ya sé también que, bueno, he estado fallando estos días, pero es que tengo unos líos y no puedo subir vídeo diario, así que bueno, lo voy a intentar y si puedo subir uno cada dos, pues uno cada dos. Así que nada chavales, vamos a darle cañita a Black Ops 3, me voy a poner la XR2, que tengo ganas de catarla, y antes de empezar el vídeo me gustaría deciros a todos es que he estado intentando grabar PlayerUnknown's Battleground, o algo así se llama el juego, y la verdad es que está bastante guapo, está muy chulo, he ganado mi primera partida, sí, sí, he ganado mi primera partida, y la verdad es que me lo he pasado genial, he estado intentando grabar, pero es que es imposible, con la gráfica que tengo en el PC no puede, o sea, la que me pongo a grabar y a jugar ese juego empieza a verse entrecortado, y subir un vídeo así, pues la verdad es que no me gustaría, así que nada chavales, mientras tanto tenga esta gráfica no puedo subir ese juego, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que vamos a darle muchísima cañita a Black Ops 3, vamos a darle cañita a la XR2, y vamos a reventar todo lo que podamos, ¡vamos a ello! Y bien chavales, partida, empezadita, 35-31, pero bueno, vamos a intentar en lo menos tiempo, en el menos tiempo posible, ¡ojo! Te la han llevado, es que este arma explota bastante, en el menos tiempo posible reventar todo lo que podamos, va a ser como un reto, ¿sabes? Como algo, ojo que te he visto compañero, te he visto, ¿estás aquí? No, estás, viene por detrás, ¿no? Viene por detrás casi seguro, ¡lo sabía! Me mata con la pipa, tío, me mata con la pipa porque es que revienta que flipas la pipa esa de cerca, tío. Bueno, vamos a darle cañita a la XR2, la verdad es que la llevo con este camuflaje violeta que me encanta, o sea, queda guapísimo este camuflaje en este arma, y bueno, la verdad es que va bastante bien, el arma peta bastante, y como me he encontrado tantas por ahí, por las lobbies, pues digo, vamos a probarla, a ver qué tal funciona, aunque bueno, ya veis que tienes que pegarle bastante para... ¡Ay, que está en el agua! ¡Que está en el agua! ¡Ay, qué ratito! ¡Ay! ¡Ojo! Vale, 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 me piro de aquí, me piro de aquí. ¡Buah, chaval! Es que como te des la cabeza con gran calibre este arma, es una bala, ¿eh? Bueno, una o dos, pero bueno, la verdad es que mata bastante rápido, va muy bien el arma, me gusta, y me voy a meter por aquí H.A.T.R., tío, o sea, ahora me están viendo, ¿sabes? O sea, qué guay, qué bien, qué ilusión. Es todo muy guay en la vida, ¡ojo! Vale, mata a ese tío. Viene otro por el fondo. Otro detrás. ¡Ojo! Vale, 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 la ha matado, la ha matado. Vienen por aquí seguro. Es que estaban todos aquí, ¿sabes? O sea, estaba en donde respawneaban ellos, creo, más o menos por ahí, o sea, estaba muy cerca de su respawn y estaba tocaísimo, o sea, era normal. Uf, era normal que me matasen, era lo más normal. Vale, 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 vamos a meternos por aquí arriba. Ojo, cuidado por aquí, nadie. Vale, la ha matado, la ha matado. Me he cagado, ¿eh? Me he cagado, me pensaba que me mataba, ¿eh? Vale, es que con este arma tienes que tener bastante, bastante precisión. ¡Ay, que tú no me has visto! ¡Ay, que tú no me has visto y yo a ti sí! ¡Ay, qué pena! Lo he reventado un momentico. Vale, vale, vale. Sí, sí, tú ponte el blindaje, que con lo que tengo aquí... ¡Ojo! ¿Hay más? Vale, vale, vale. ¡No! ¡Qué turnón te has comido! Bueno, medio turnón. ¡Y tú también te la comes! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo el lío que le he hecho aquí, eh! ¡Todo el lío, pero todo el liaco fuerte, eh! Además, vale, 75 puntitos y me saco el espectro. Bastante rapidito, ¿eh? Bastante rapidito ha ido el temario, ¿eh? Vale, viene por aquí. ¡Ojo! ¡Uf! Me pensaba que me mataba. Vale, vale, vale. ¡Hostia, muchas gracias por tu baja! ¡Por tu baja fácil! ¡Muchísimas gracias! ¡Co! ¡Toda la racha! ¡Venga! ¡Entrar y reventar! ¡Claro que sí, hombre! ¡Míralo el pajarillo cómo ha volado! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía el pajarraco, eh! ¡Cómo ha volado por los aires! Cuidado por aquí, que van a venir. No tienen nada que hacer. Con una automática tan de cerca no tienen nada que hacer. A no ser que le metas toda la ráfaga en la cabeza, ¿sabes? Pero si no, no tienes nada que hacer. Bueno, hemos sacado toda la racha en nada de partida, ¿eh? O sea, he sido bastante, bastante frenética, bastante guapa. Me ha quedado bastante guay. Ha quedado bastante chula y divertida, así que la voy a subir tal cual. Ya sé que no va a ser un vídeo enorme, enormemente largo. Por lo que veo en el tiempo va a ser de unos cuatro minutos. Hay uno al fondo. Te he dado, ¿eh? ¡Ah, se suicida! Porque me tiene miedo y dice, prefiero suicidarme. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, la partida no va a dar mucho. Ya 99 puntitos, ya está a punto de acabar. Y a ver si puedo matar por lo menos a uno, tío. No, no me da tiempo. Y bueno, chavales, la partida bastante rápido. 21-4 notbat. Entrago la partida. Empezó casi casi a la mitad, pero hemos conseguido reventar bastante. Y la verdad es que me ha molado. Ha sido bastante divertida. Y... Y la verdad, me ha molado, me ha molado. Pondría otro, pondría otro gameplay, pero es que no tengo tiempo, chavales. O sea, es grabar y marcharme porque no tengo nada de tiempo. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado la partidita. Entrar y reventar y sacarnos toda la rachita. Y nada, espero que os hayáis reído, que sobre todo lo importante es mi canal. Y nada, chavales. Like y favoritos se agradecen un montón. Suscríbete para más vídeos. Compártelo con todos tus colegas y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete para más vídeos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!